Mi Jesús y mi Dios, esta noche, antes de disponerme a descansar, deseo orar por todas las familias, pedirte especialmente por las que están pasando por alguna dificultad, por las que viven en la pobreza y el abandono, las que sufren en situaciones y rupturas, ayúdelas, Padre mío, bendícelas y acompáñalas, llénalas de tu paz, dale la fortaleza que necesitan y haznos a todos instrumentos para alcanzar la santidad. Gracias, Señor mío, por la familia que me has dado, ayúdame a valorarla siempre, a defenderla, a mantenerla unida, a ser una familia orante, fervorosa, cercana a ti. Bendice, Señor, a todas las familias y la mía también. Amén. Mi Jesús y mi Dios, esta noche, antes de disponerme a descansar, deseo orar por todas las familias, pedirte especialmente por las que están pasando por alguna dificultad, por las que viven en la pobreza y el abandono, las que sufren en situaciones y rupturas, ayúdelas, Padre mío, bendícelas y acompáñalas, llénalas de tu paz, dale la fortaleza que necesitan y haznos a todos instrumentos para alcanzar la santidad. Gracias, Señor mío, por la familia que me has dado, ayúdame a valorarla siempre, a defenderla, a mantenerla unida, a ser una familia orante, fervorosa, cercana a ti. Bendice, Señor, a todas las familias y la mía también. Amén. Amén.